...te conozco y no sabes fingir Si tú no es parte de mí Puedo ver lo que tú solo es callar ¿Qué pasó cuando fue que la flor se acercó? ¿Cuándo fue que dijiste que no? Y cambiaste de rumbo el destino ¿Qué pasó cuando fue que la flor se acercó? ¿Qué pasó cuando fue que la flor se acercó? Me muero por ti Si es el universo para mí Dime cómo vas a despertar ¿Qué pasó cuando fue que la flor se acercó?